Ay, me despido la y su grupo Seru putumintea upeñe buke Añe embezo junea esa llave ero Te dikere guapu sere koyare Ay, kandu vero atasapu mihene Ani a esa nere tuya ero Si por adente añe calmabo Maira paiko tañen gopo su Si ya se cuba peisa bojinte Añe pa peisa un dese gotu Upe con suelo se lo putaba Te ya se abacoñon di ver Añe embezo junea esa la ita Te kato mo hai ara kae Añe embezo junea esa la ita Añe embezo junea esa la ita Añe embezo junea esa la ita Añe pa rango o se vea bae O poro haiku bareo y co bointe Añe a traño veima se vea bae Bebare ko a nande beja emita Se na se po sui barane en di ver A la esperanza siempre are kone I kakuyen tem de kere aime Añe embezo junea esa la ita Añe embezo junea esa la ita Añe embezo junea esa la ita